La emoción está en el aire Muchas veces en sus oratorias En sus presentaciones Se ha emocionado Porque el Partido Nacional Es un partido de emociones, ¿es así? El Partido Nacional Es un partido de sentimientos Es también un partido De organización Pero fundamentalmente Es un partido de sentimientos Cuando, no voy a hablar De los comienzos del partido Pero a fines del siglo pasado Cuando apare... Perdón Del siglo XVIII Sí, XVIII Y comienzo el XIX Cuando Aparece o se alza en armas La convocatoria que él Es de afinidad No es lo que muchos Inclusive algunos blancos Decían aire libre y carne gorda No, no, no No han leído la historia partidaria Las peripecias que se pasaban Habían estrictas órdenes de aparicio Y de Diego Lama De no fainar Ningún animal de raza pura Comían los animales De peor En el peor estado Cuando comían Porque las privaciones A las que lo llevaron Los tórridos veranos Y los terribles inviernos Mal vestidos Sin descansar Con jornada de 36 horas Este... Se necesita un sentimiento Y alguien que... Que tenga poder De cohesión Para ese sentimiento Y sin lugar a dudas Que eso fue El general Aparicio Sarabia Pero reitero No es un partido De sentimiento solo Es un partido Que está preparado Y lo está demostrando El actual gobierno Para gobernar Por más paros en la rueda Que se le coloquen Por más PITZNT Y todos aquellos PITZNT y comunismo Para mí Es exactamente lo mismo Y PITZNT Y Frente Amplio Es exactamente lo mismo Llamando un día así Y otro también en la huelga Tratando de paralizar al gobierno Tratando En plena pandemia De hacer grandes movilizaciones Para facilitar el contacto Para que se extendiese más La enfermedad Y no Y no era cualquiera Lo decía Tabaré Vázquez Y lo decía El entonces intendente De Montevideo Quiere decir Que se hace un esfuerzo Tremendo Tremendo De la oposición E insensato Para paralizar La obra de un partido Que no es un partido Es una coalición De gobierno Encabezada Por el partido nacional Y que a Dios gracias Está dando de muestra De que hay planificación Si no No se podía haber seguido Adelante A pesar de esa pandemia Que terminó En la catástrofe Para muchos países Y Uruguay Afectándolo en su totalidad No cayó en esa catástrofe No No se hizo caso De lo que pedía Tabaré Vázquez Una reclusión Domiciliaria Que llevaría A la paralización Del país Hubiera llevado A la paralización Total Que es lo que hicieron Los argentinos Y demostró Que es un fracaso Total Las movilizaciones Que los intendentes De Montevideo Pedían Cuando todo Lo más sensato Indicaba De evitar El menor contacto Un país Que dejó Vio Restringida Sus entradas Por exportaciones A una tercera parte Porque el mundo Dejó de comer carne Porque Que es lo que Principal El principio Rubro de exportación Que tiene Tenemos los orientales Porque En todo el mundo Se aplicaba El no salir De la casa Y eso lleva A un menos consumo Desaparecieron La actividad De los restaurantes Bueno ¿Qué significa? Si no fuese Un partido Con una capacidad Para organizar Habríamos fracasado Y esta capacidad La está demostrando Actualmente El presidente Que dirige La coalición El doctor Lacalle Pou Y los ministros Que son representativos De La totalidad De partidos Que integran Esta coalición Multicolor José Carlos Tu punto De vista Con respecto Al momento Político Que vivimos Justamente Con el liderazgo Del partido Nacional Con la coalición De gobierno ¿Cómo ves Vos como joven Cómo se vienen Realizando Las diferentes actividades Y las oportunidades Para los jóvenes Que están surgiendo? Y bueno Ahí tenemos Como una demostración Que fue La marcha Masochere Lo que nuestro partido Hizo De atraer Todo Esta juventud Como lo decía El doctor Hay una Una importante Capacidad De gobierno ¿No? Es un Es un Un equipo Que está preparado Para enfrentar Todos esos palos En la rueda Las dificultades De lo que pasó El país Esos dos años De pandemia Pero creo que Es un gobierno Que sí Que nos ha dado Participación A nosotros Los jóvenes ¿Cómo explicarles? Que sí Es un Es un Gobierno Que está Para la gente Que está Apoyando Que está Haciendo Las cosas Bien Y que nos Ha Fortalecido O Tenemos Más ganas De trabajar Hay más Yo A mi punto Hay más empleo Hay más posibilidades A los jóvenes Digo Siempre Estoy diciendo Que somos Un gobierno Muy bien Equipado Para seguir Trabajando Para la gente Para nuestro País Y creo que Vamos a seguir Adelante Y se lo está Demostrando En esa cantidad De jóvenes Y de gente Que está Apoyando A nuestro Partido ¿Verdad? Doctor Como que Los jóvenes También se Despertaron Para esta Militancia Porque justamente Tiene El Partido Nacional Un referente Un presidente Del Uruguay Que joven Porque con 40 Y pocos años Asumir La presidencia De la república Y poder Tener Su presencia Tan Su postura Mejor así Su postura Diferente Llegando A la gente Dejando Que Niños Personas Mayores Todos lleguen Los saluden Charlen Con él Sin tener Aquella Colección De Seguridades En su entorno Que no Lo dejan Llegar Hacia él Él Recibe a todos Saluda a todos Aprieta la mano De todos Tiene una postura Diferente Que antes No se veía Con otros presidentes Que ocuparon No los más cercanos Del Frente Amplio Sino otros presidentes De otros partidos También ¿Cuál es su postura Con respecto A la figura Del presidente De la república La calle Pou? Sin lugar a dudas Que la juventud Le ha favorecido Enormemente Y justamente Eso es posible Que sea lo que Estía trayendo Más jóvenes A la actividad Política Lo otro Es una preparación Una preparación Es un hombre Que se ha preparado Para ocupar El cargo Que realmente Ocupa Volviendo Hacemos un paréntesis A la actividad De José Carlos Y a su candidatura El partido nacional Luchó siempre Por Terminar Con ese gobierno Centralizado Con esa cabeza Monstruosa De León Que es Montevideo Y a los que exceden A cargos de gobierno Generalmente Son gente De De la capital O del área Que Circunda A la capital Por lo tanto Veo con mucha alegría Reciénmente Lo reitero De tu De tu Intención De De pelear La presidencia De la juventud Este Con mucha alegría Y pongo énfasis En eso Es que es un hombre Del interior Que vive En el interior Estamos cansados Y perdónenme el término De los cajetillas Que vienen De Montevideo A Tratar de imponer Su concepción De gobierno Con un desconocimiento Total De lo que es El interior Si alguien Tiene conocimiento Sos tú Porque vives En el interior Porque estás Totalmente Integrado En el interior Porque trabajas En el interior Y estás En Contante Mamando Permanentemente Las necesidades De los que De una forma Otra Vivimos En el interior Del departamento Yo te deseo La mejor De la suerte En esto Pero Te veo Como un típico Representante De las inquietudes Mayoritarias Y más viejas Del partido Ser Un partido Descentralizador Y vaya Si he intentado Hacerlo Nosotros Nos dimos El lujo Los orientales Todos Y los blancos De perder un hombre Este A la candidatura Que fue el doctor Larrañaga Un hombre Típicamente Del interior Pero con una Concepción Universalista De lo que es La política Tal es así Que en sus cargos Que ocupara Las dos intendencias De Paisnandú Fueron brillantes Como senador Fue un señor Senador Y como ministro Del interior Cargo en el que Se sorprendiera Tan tempranamente La muerte Fue un hombre Reconocido Hasta por su Adversario Como el mejor Ministro del interior En los últimos Treinta años Reitero Que la necesidad De que la gente Del interior Llegue a ocupar Los cargos Más altos Que la gente Del interior Y fundamentalmente Del partido nacional Que somos Un partido De tierra Adentro Históricamente Por su formación Pero más que nada Actualmente Porque el fuerte Del partido Nacional Está En el interior Del país En el interior Del país Es necesario Es imprescindible Que cada vez más Tenga más presencia La gente Del interior En los altos Cargos de gobierno Históricamente El partido Nacional Fue un hombre En partido De campaña Históricamente Las revoluciones El ciclo Saravista Y anteriormente La revolución Del setenta Fue encabezada Por gente Del interior ¿Por qué? El interior Se mantenía Y se mantiene Desgraciadamente Aunque en mucho Menor medida Sometido A un gobierno Centralista Montevideano Que históricamente No miró Hacia el interior Del país Miró A lo que venía Allende Del Atlántico Lo hizo Con Valle Y Ordóñez Lo Lo hicieron Después Los frentistas Tratando De imponernos Ideas comunistas De países En los cuales El comunismo Había fracasado Históricamente Y sigue fracasando Ahora Entonces Creo que Es imprescindible Por eso Te deseo La mejor De los suertes Y que te Acompañe Gente del interior Por eso Mi militancia En el partido Ha sido siempre Por gente del interior Por ese Mi amor Hacia la causa Saravista Porque considero Que fue el primer Intento De descentralizar De llevar La representación Miren Que Apareció Nunca Nunca Ni soñó Con cargos De gobierno Simplemente Llevar Al olvidado O al pisoteado En aquella época Con Julio Herrera Y Oves Y los gobiernos Colorados Que le siguieron Que el pueblo Blanco Que iba a votar Lo detenían Lo apaleaban O lo llevaban A las levas Impidiendo Impidiendo Que se pusiese Manifestar En el voto Mire El suegro De Pacheco Areco No El suegro De Gestido En el 34 Todavía En 33 Aprendía Ciudadanos Blancos Cuando iban A votar Y uno De los ejemplos Que siempre Destaco Tres décadas Anteriores El jefe De policía Un coronel Que no recuerdo De Flores Manda Una carta Al gobierno Al Al entonces Ministro Del interior Que decía Más o menos Así A pesar A pesar De que Los adversarios Nos superamos Nos superaban 4 a 1 Nuevamente Merced a nuestro esfuerzo Ha estado Ha ganado Los representantes Del glorioso Partido Colorado Históricamente Antes de José Valle y Ordóñez Y durante José Valle y Ordóñez Y después de José Valle y Ordóñez Los gobiernos Fueron gobiernos De partido Y eso Lo peor Que puede ocurrir A un gobierno El Frente Amplio Fue un gobierno De partido Por favor Cuando estaba Mujico En la presidencia Se dieron el lujo Porque había Una caravana El MPP De parar La ruta 1 Estaba Del tránsito La ruta 1 Ni siquiera Aceptaron Que se desviase Para dar paso ¿Qué significa Eso Prepotencia? ¿Qué significa Eso Desconocimiento De los sentimientos Y de los derechos Más afianzados En el hombre oriental? Y este partido No está gobernando Para el partido Este partido Encabezado Por el doctor Luis La calle Pou Encabezado La coalición Por el partido Nacional No es un acto De un gobierno Del partido Cuando Tres años atrás Se tributó A Leandro Gómez La gran figura Olvidada Del partido Este Porque murió En la siesta De las orientales El primero De Fue asesinado Este Por las fuerzas De Flores Y de Goyes Suárez En persona Este Se le tributó Siempre un homenaje Y el actual Presidente Dijo Que era el último Acto político Que realizaba Porque lo realizaba Antes de asumir La presidencia Y desde entonces A pesar de que Le duele a él Lo vemos alejado De todos los actos Políticos Eso que es Ser respetuoso De las leyes Ser respetuoso De la constitución La constitución Impide Que los jefes De policía Que los Comandantes De armas Que los que ejercen La primera Magistratura Hagan Este Hagan Manifestaciones Políticas Que lejos Estamos Eso no sabemos Apreciar Que lejos Estamos De la influencia Directriz De Julio Herrera Y Robes De la influencia Directriz Con su grupo De protegidos De la influencia Directriz De Valle De Valle Y Ordoñe Cuando hacían Un partido De partido Para el partido Y fundamentalmente Para Montevideo El interior No contaba Para nada Por eso Es que admiro Por eso Es que soy Saravista Porque se alzó En contra De la injusticia No buscando No buscando Como dijo Alguien En la presidencia Ni soñó Nunca Fue buscando La representatividad De la que hoy Gozamos Y que el partido Nacional No gozaba Por favor A fines del siglo Y a principios Del siglo pasado Es un libro ¿No? Es un libro Es un libro Andante Que decimos ¿No? Es un libro Y hay que tenerlo ¿No? Hay que tenerlo Y apreciar Todo lo que Esa mente Sabia Lo tiene presente ¿No? Dentro de su partido Y de lo que es La historia De la política Uruguaya José Carlos Tenés los minutos Para poder Compartir con los jóvenes También Aquellos jóvenes De 14 a 29 años Independientemente Que sean del partido O no Pueden votar Pueden seguirte Dentro de lo que es La 25-25-014 Del partido nacional Representando Por supuesto Artigas Adelante Los minutos Son para vos Para compartir Con ellos Allí está tu cámara Para poder Decirles Por qué deben Acompañarte En esta elección De jóvenes Y bueno Gracias Por estos minutos Mi campaña Es Acercar Los gurises A nosotros Los jóvenes Hacia el partido Conocer Nuestro partido Conocer Nuestra agrupación Acompañar Y nuestros líderes Pablo Caran Y Valentina Dos Santos Que son nuestros líderes Adentro de la agrupación Artigas Adelante Que nos apoyan A esta candidatura Y creo que Aquí estamos luchando Todos Los compañeros Que hicimos Que hicimos Esas 61 Listas Digo Vamos a pelearla Todos juntos Para que Logremos Un récord De votación En nuestro departamento Y también No tanto eso Sino De traer gente De sumar Gente blanca De los gurises Que nos puedan Acompañar Es por eso Que yo pido Y cuento Con el apoyo De ustedes Para este 29 de octubre Todos los jóvenes De 14 a 29 años Que nos acompañen Nos acompañen A una agrupación A mi lista En este caso 25 25 0 14 Que vamos a estar Trabajando En conjunto Con nuestra agrupación Y también Con mucho amor Con mucha pasión A las necesidades Y a las inquietudes De los jóvenes Doctor Como blanco Usted No puedo dejar De pasar Le pregunté Sobre el presidente De la república También tengo Que preguntarle Acerca De cómo ve Usted Estos Gobiernos De Pablo Caran Por supuesto Aquí en el departamento De Artigas ¿Cómo se viene Desarrollando Por parte De la figura Del intendente Departamental? Bueno En primer lugar Nobreza Origa Yo no pertenezco Al Al grupo Del señor Caran Con que Tengo muy buena relación Este Yo trabajo Por el partido No trabajo Por un grupo Si Soy buisonista Este Y Soy buisonista Muerte Muerto Wilson Apareció En Guapo La Rañada Le dimos Toda nuestra adhesión Y nos honramos Con su amistad Del gobierno Del señor Caran Puedo decir Lo que veo Es un Se está haciendo Muchísima obra Es Perdónen el término Un hacedor Un realizador De obra Eso Eso es plausible Es enormemente Plausible Este Creo que Desde la época Ramón Cairuga No se hacía Lo que se está haciendo En materia Vial En calles Todo eso Aplaudo Aplaudo Que tenga Gente Como José Carlos Vine Ignorando Totalmente Esto Para mi Constituye Una sorpresa Pero el hecho De No pertenecer Al grupo No me No me Permite No me permite Ni me impide En modo alguno Reconocer Los grandes valores Que tiene José Carlos Y de aplaudir Lo que está Haciendo Si ojalá Tuviese En cada lugar En cada repartición Un José Carlos Este gobierno Que es bueno Tendría que haber sido Mucho mejor Debo Decir Si Y que me Perdone Este Pablo Cara Que lo veo Alejado Que lo veo Alejado De lo que es El partido En la cantidad De cosas En las que Cuando yo Integraba La departamental No No accedía Y no tenía Contactos Este Nada más Retiro Un gobierno Altamente positivo Realizador Y una de las cosas Que exigimos A los gobernantes Es que se realicen Obras Y vaya Si se está realizando A lo que el partido Se refiere Debe ser por su propia A lo que el partido Se refiere Debe ser por su propia Labor Como intendente Claro Claro Como intendente Lo veo Digamos Reitero Un realizador No he visto Otro tipo De realizaciones Como político Bueno En ese caso Es otra cosa Harina de otro costal Este No estamos Enfrentados Ni cosas que se parezca No Lo veo un poco Alejado Lo veo alejado De lo que sería La departamental Nacionalista Que necesita O de lo que fueron La departamental El apoyo Y la colaboración Tanto económica No porque la entendés Yo vaya a desviar fondos Sino Porque lo que ocupan Lo dice la carta orgánica Del partido nacional Cargos de confianza Cargos de gobierno Tienen que tributar Un 5% Para sacar Cada partido nacional Cosa que En el otro periodo De cara Y no sé En este Porque no integro No lo hicieron Y que es fundamental Para poder No sirve Para poder Seguir en la carrera Política Candidatarse Este Aportar En un mes Lo que no se aportó En 5 años Nada más que eso Reitero Un gran realizador Cosa que aplaudo Cosa que aplaudo Y bueno Y adiós Gracias Que es un Integrante Del partido nacional Doctor Muchas gracias Por venir A participar Con nosotros No, no El agradecimiento Es mío Por la invitación Que me realizaron Es una grata sorpresa Esta que me ha dado Este José Carlos Con su candidatura Y bueno Siga adelante Con este programa Artías adelante Vamos arriba 25 25 0 14 José Carlos A las cabezas Para representar A los jóvenes En el departamento De Artías Gracias José Gracias a ustedes Y vamos arriba Señoras y señores Venimos arribando Al final De este programa Que hoy Fue blanco De pura cepa Porque está José Carlos Martínez Con nosotros Y Ramón Rodríguez Moyano El doctor Veterinario La juventud Y también La sabiduría Del partido Aquí presente En este programa En este encuentro De Hablemos En esta jornada Recuerden Que Hablemos También es para todos Próximo miércoles A las 20 Aquí en pantalla El 3 Con reiteración Jueves A las 20 horas También en el 3 Que pasen Muy bien Muy bien Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!